Cuento algo que me pasó en la... Voy a contar algo que me pasó en la feria, loco. ¡Contá! Mi hermano. Me contrataron para una... Para cantar en... Para cantar para el lanzamiento de una cerveza. Ya. No voy a decir el nombre. En un stand de ahí de... Me dijeron que era el stand más cheto de... Donde... Donde estaban la gente más cheta de Santa Cruz, digamos. Ya. Un cigarro, eh. Ya. Algo así. Y recuerdo... Me contrataron y todo. Yo chocho, ve. Porque justo ese día tenía un show en la Gabriel. En la Gabriel todo firme para los... Es el mejor público que tengo, la gente de la Gabriel. El mambo es que llegué a la feria, a la expo. ¿Es expo o fexpo? Es feria, exposición. La fexpo es como la organización que hace toda la movida para la expo cruz. Algo así. Entonces fui a la expo cruz. Y habían ido a verme... Yo tengo... Hasta ahorita me frecuento con dos compañeros de colegio con los que salí de promo. Un saludo para Kevin y Ovidos. Van a ver yo les voy a enviar esto. Este... Y ellos pues son bien de... Son bien de barrio. Así de... Bien de... Donde yo... Yo vivía en Guadalupe. Así bien... Fue un noveno en ellos. Eh... Nada. Fueron con sus mujeres. Los dos. Ya. Con su señora. Y yo les decía... Sí, ya estoy de ahí. Ya estoy de ahí. Sí, vinimos a verte a vos. Estamos aquí afuera. Te estamos esperando. Ya vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Llegamos. De mi equipo, ¿no? ¿Eh? Y yo y todo. Yo soy el más así. El más... El moreno. Así lo voy a decir directo. El más moreno y el más... No sé pues cómo explicarlo. Ya. Vuelvo la... Está Blancán. Gato Loco Blancán. Oye, Nivo igual. Son todos chetos para mí. Ya. Ok. Pasan, Dios. Oye. Y llegué al lugar. Le dije... Venga, venga, fa, fa. Intenté entrar. No está. Y... Y... Y apareció un encargado. Ellos no pueden entrar por mis amigos. Eran mi dos compañeros y sus dos mujeres. Ya. Eso en la feria. Bueno. Utilizaron... Lo que más me rayó es que no fueron machitos de decir por qué no los dejan entrar. Uh-huh. Y yo les dije por qué. Y me dijeron porque son menores de edad. Ya. Pero no son menores de edad. Como es loco? No eran menores. Son mayores que yo incluso. Yo tengo 27. Ellos casi 30 ya tienen. Claro. Ya casados. Claro. No ya. O bueno. Claro. Entiendo. Y... No la creí, loco. En serio. Pero no tenían... No sabía qué hacer. Así fue. Es la primera vez que me había... Me había pasado que hacía un show. Yo siempre a todo mi show meto a mi gente. Ajá. Está. Está. Toda mi gente la meto. Y no hay ningún problema. Digamos. Entendé. Estoy yendo a cantar. Claro. O sea, tenés que dejarme entrar con mi gente. Claro. Tenés que invitarme a mí también. Uy. Y... Nada, loco. Pero no tenían carnet de identidad. No. O sea... O sea, sé que... No. Cuando me dijeron eso, yo ya sabía, ¿entendés? Ya. A qué se referían. Era la excusa, nada más. Fue por las vestimentas. Fue por muchas cosas. Ya. Y... Me di la vuelta. No sabía qué hacer. Loco. Así me sentí muy mal. Tenía ganas de... Gritar pa' puta. Así mandarlos a la mierda. Caminé hacia el frente, ahí al pasillo. Y todos mis amigos habían entrado, los otros, a mi productora. Pero creo que no se dieron cuenta. Ya. Creo que no se dieron cuenta. Porque ellos entraron primero y yo no pude entrar por mis otros amigos. Uh-huh. Yo me fui al frente con ellos y trajeron una pizza. Nos sentamos ahí y... Y ellos igual se dieron cuenta. Fue lo peor, digamos. Que yo no sabía qué hacer. Y les pedí disculpas ahí. Le dije, puta, perdónenme, loco. De verdad no... No sé qué pasó. Le dije, puta... Ni palabras tenía. Claro. Y, puta, mis amigos son pejentes, loco. No son chetos, pero son más gente que ese cojugo que no nos van a traer. No pasa nada. Trajeron una pizza porque yo estaba muy furioso y todo. Y no sabíamos qué hacer ni de qué charlar. Trajeron una pizza. Comimos una pizza ahí afuera. Me saca... Lo más chistoso es que pasaba la gente y me sacaba fotos. Yo ni estaba en el stand. Ahí en el pasillo nomás. Me sacaba fotos con la gente y todo. Y sale mi equipo. Después de media hora creo que se habían dado cuenta que yo no había entrado. Ya. Y... Sale y me dijo qué pasó. Y les expliqué y les dije, yo no voy a cantar aquí, ¿no? Eh... ¿Pagaron? No, no pagaron todavía que no sé qué. No, no voy a cantar. ¿Vámonos? O se quedan. Me lo sacaron al... Al jefe... Al jefe ejecutivo ahí de Tilucci. Y él ya me tiró unas palabras, ¿no? O sea... El mundo es así, mi hermano. Me dice, esto es así, loco. Es duro. Es cruel. La gente... Esta gente es así, pero... Puta... Te contrataron para un trabajo, digamos. No, no, no. Pero no me dejaron entrar. Leía a mi gente, ¿cómo putas van a hacer eso? Tienes putas. Y no me pagaron todavía. Me cago yo. Me cago en esa mierda. No me importa en dónde, putas. Se van o no se van o no... Y pensaba un poco. Ya salió un buen amigo que se llama... Un buen amigo que se llama Álvaro. Álvaro Fuentes. Y él ya me dio unas palabras, que me calmaron un poco más. Donde... Claro, me decían muchas cosas de que... Por esa... Por la decisión que estaba por tomar de no cantar y de mandarlos a la mierda. Porque iba a ser algo peor todavía. Porque ya de tanto me insistía mi equipo de que cantá, cantá. Yo le dije, ya yo voy a cantar, pero yo lo voy a hacer mal. Y yo lo voy a mandar a la mierda a toda la gente que está ahí abajo. A los que organizaron esto y todo. Yo lo voy a mandar a la mierda ahí con el micrófono a full. Ya. Me cago. Y se asustaron más. Y ya no querían que cante ellos. Me decían, no. Oye, no, hay que cancelarlo porque yo lo iba a hacer. Claro. Y ya vino Álvaro. Me dio unas palabras. No, está en juego tú. Todo lo que has hecho tu equipo y vos hasta este momento lo podés arruinar, digamos. ¿Entendés? Haciendo esto. Así que pensálo, loco. Mira, lo peor fue cuando ya me dijeron, ya toca cantar. Puta, lo miré a mis amigos, loco. Le dije, perdón. Le dije, perdón. Solo canto y yo me bajo y nos vamos, por favor. Solo, denme este tiempito. Me voy a subir, canto. Chao. No voy a sacarme fotos con nadie. Me bajo y nos vamos. Y nos vamos, por favor. No pasa nada, me dijeron. Son gente. Y nada, me subí. Me acuerdo que yo no te conté. No le conté a nadie tampoco. Le lloré a Álvaro. Arriba. Y él vino y me abrazó. Y me dijo, son cosas que pasan. Y... Puta, yo le dije, me da tanta rabia, loco. Y di un show sangue ese día. Nada, salí. Yo me caé. Di un buen show. Me cago. Canté todas mis canciones. Firme y todo. ¿Ah? Ah, casi me quemo. Igual huevadas así que... Habían puesto unos fuegos, eso, ¿no? Ajá. Casi me quemo y cosas así. Pero di un buen show, la verdad. Terminé el show. Solté el micrófono. Me bajé y me fui con mis amigos, loco. Desde ahí me di cuenta. Mira, así como hay harta gente buena, cheta, así como lo digo, hay harta gente mala, cheta. Ajá. Pero después de eso, este... También dije, no voy a juzgarlo a todos, digamos. Pero después se me viene a la mente esa de que por uno pagan todos, digamos. Claro. Pero después yo, no. Porque... No sé, es como que... Es como que lo juzguen a todos los artistas por lo que haga uno, digamos. No puedo hacer eso. Así que... Ajá. Así que medio que me calmé un poco y ya me fui tranquilo. Pero puta, la verdad que esa era una anécdota que tenía que contar, loco.